Durante todo el mes de julio, las instalaciones del Centro Hípico La Dehesa tendrá copada sus mañanas con la presencia de más de 60 niños y niñas de entre 4 y 16 años, que han elegido el curso de verano de equitación que oferta dicho centro, para tener entretenida las mañanas, a la vez que sirve a la conciliación de las familias. Se trata de una actividad que tiene presencia en nuestra localidad desde hace ya más de 10 años, pero que, como ocurriera en otros muchos casos, sufrió un parón con motivo de la pandemia. El pasado año, el director del Centro Hípico, Manuel Rincón, volvía a retomar la organización de este curso de verano con mejor acogida si cabe que antes. Desde que empezáramos ya por el año 2009-2010, creo que esta es la decimotercera, decimocuarta edición que hacemos ya, y la verdad que muy bien, empezamos con un grupo de niños, de alumnos de aquí del centro, y a día de hoy, pusimos 50 plazas para el curso, en función del margen que teníamos de caballos, monitores y demás, y al final podemos ampliar hasta 60. Y la verdad que muy satisfecho, y después de estos dos años que hemos estado en el tema del COVID, que no hemos podido realizarlo, volvimos ya al año pasado, y este año, la verdad que teníamos muchas expectativas, muchas ganas de volver a repetirlo, y los mismos alumnos y los niños, la verdad que repitiendo, porque estábamos satisfechos con el resultado de otros años. A mí me gustaban mucho los caballos, entonces yo estaba loco con los caballos, todos los días me ponía en la casa a ver el vídeo de los caballos, y pues ya le dije a mi madre a apuntarme en verano, y estuve entre dos hípicas, pero me gustaba esta. A mí me ha gustado mucho esta experiencia. ¿Qué es lo que más te gusta? Que puedo peinar caballos y ducharlos cuando no estoy montando, y pues, no sé, que me ha gustado mucho. También se puede jugar barro aquí cuando se llevan los caballos, a la última, o allí jugo a ping-pong, jugo a fútbol aquí. También a la piscina. La piscina también. Y también podemos colorear. Lo que hacemos es intentar inculcarle la afición por el animal, y que se vayan poquito a poco ellos teniendo una toma de contacto con ellos, y aprendiendo desde una toma, digamos, base. Y después, si al niño le acaba gustando, pues cuando empezamos ya los cursos que tenemos durante todo el año, en septiembre, pues ya se apunta, ya empezamos con las clases más personalizadas y más dedicadas, digamos, en girando en torno al alumno. Y es que los pequeños cada mañana disfrutan del entorno natural en el que se encuentra el centro, en pleno campo palaciego. Pero sobre todo se acercan a un animal, el caballo, que en los palacios y Villafranca siempre ha tenido un arraigo profundo, muy presente en nuestra cultura y nuestras tradiciones. Una de las principales cualidades que tiene este curso es, digamos, que los niños están en un entorno totalmente natural, en las instalaciones, en el campo, y aquí conviven con los caballos, aprenden a cuidarlos, a cepillarlos, ven su alimentación, cómo se limpian. Y vamos a bañar ese caballo, porque como va a terminar ya de montar, vamos a bañarlo. ¿Y qué es lo que más te gusta del curso, entonces? Pues todo, me gusta todo, porque no llevo aquí mucho tiempo, llevo tres o cuatro años, pero me gusta mucho todo y quiero seguir viniendo siempre. Y después, pues tienen también su clase diaria, en los que hay niños que están montando durante todo el año y se van perfeccionando, y otros niños que nunca han tenido contacto con el caballo, que es aquí por primera vez donde empiezan a tener esa toma de contacto, y digamos donde les puede picarse el gusanillo de aficionarse. ¿A ti por qué te gustan tanto los caballos? Porque son muy buenos, cariñosos. Y no te da miedo para nada, ¿no? No, desde que nací ya me acostumbré a los caballos. Y tus padres te han enseñado perfectamente, ¿no? Sí. Muy bien, preséntanos a tus amigas, ¿quiénes? Carla. ¿Qué es lo que más te está gustando de este verano? Los caballos y todo, y la piscina y todo. Sí. Cuéntame qué cosas te han enseñado de momento. Me han enseñado hacer trote levantado, me han enseñado a todo, me han enseñado a todo. ¿Y tú en qué animal montas? En la gitana. ¿La gitana, no? ¿Qué es esa? ¿Qué es esa de allá atrás? Es un centro que llevamos ya, creo que llevamos 21 años dedicados a esto, y entonces ya tenemos un número importante de caballos de clase, porque ya te digo, tenemos una demanda muy alta de clase durante todo el año, y entonces para hacer frente a un curso tan elevado, con 60 niños, pues tenemos que tener caballos para poder desarrollar esta labor. Y la verdad que todos los años vamos incorporando algunos caballos se van dando de baja, por la edad, por otros motivos, y vamos incorporando cada año caballos nuevos, hasta buscar un equilibrio en el que podamos afrontar la demanda de alumnos que tenemos. Las clases teípicas se distribuyen en varias zonas, dirigidas cada una de ellas por un monitor, y en función de la edad y los conocimientos de los alumnos. Así, los más pequeños tienen la fortuna de iniciarse en la monta sobre los dos ponis del centro, gitana y muñeca. Ya los más mayorcitos cuentan con un buen número de ejemplares que les ayudarán bien a montar por primera vez o a perfeccionar la técnica. Tenemos niños, creo que desde los cuatro años prácticamente, hasta algunos que tienen 16, 17, creo que tienen algunos de los más grandes, y enfocamos, yo te digo, los niños más pequeñitos, empiezan al paseíto con las ponis pequeñas, que tenemos dos ponis, una pequeña pequeña y otra un poquito más grande, y empiezan desde los paseíto, desde la toma de contacto con el animal. Y después ya empiezan con la guindaleta, clases individuales con ellos, para que vayan cogiendo asientos, aprenden a manejarla, y ya poco a poco de ahí, van pasando, conforme van cogiendo un poquito ya de más soltura, van pasando a la tanda, con caballos más expertos, más maestros, en los que ya van haciendo ejercicios en la pista geométrico, trabajan los tres aires, el paso del galope, y ya por último, los niños y las niñas que están un poco, digamos, más avanzadas, que tienen más edad, que entrenan conmigo normalmente durante el año, pues aquí le hacemos, digamos, un curso más intensivo, con el caballo, por ejemplo, que va primero, que es el caballo que está más domado, y entonces ya ponemos en práctica otro, digamos, otro nivel un poco más elevado. Yo en el colegio estuve hablando con Javier, por si se quería, nos íbamos a apuntar, nosotros ya sabíamos que nos íbamos a apuntar aquí juntos, y pues nos lo pasamos súper bien, porque podemos disfrutar como de los caballos, y podemos hacer varias cosas. Y vosotros, que lleváis ya aquí varios años, ¿se aprende bien con él y con Manuel? Sí. ¿Tú lo recomendarías? Yo sí. ¿Y la opción de pasar el verano aquí, a lo mejor no, en un campo deportivo? Porque yo que sé, aquí haces más amigos, y si te gustan los caballos, pues aquí tienes una posibilidad de aprender y montar. Me gusta mucho, monto caballo, estoy aprendiendo mucho, me gusta mucho. Me parece una experiencia muy bonita, porque aquí además de montar caballos, puedes también dibujar en la piscina, jugar barro, y es una experiencia muy bonita. ¿Qué es lo que más te gusta? Montar. Montar caballo, ¿no? ¿En qué poni montas tú? Gitana y en muñeca. En gitana y en muñeca, muy bien. Aunque este pueblo siempre ha sido un pueblo que ha destacado por la afición al mundo del caballo, ya cada vez más estamos más concienciados de coger, no como antiguamente, en mi época, que cualquiera tiene un caballo, y se montaba, y iba a la romería, y se paseaba un poco más, digamos, su aire. Hoy en día, pues, hay centros preparados y formados para desempeñar esta labor, y cada vez más los padres, pues, lo ponen como una actividad más preescolar, y la verdad que cada vez hay más afición, y los niños empiezan desde más pequeños a formarse, y el día de mañana, unos, pues, o lo dejan por otras circunstancias, o algunos incluso, pues, quieren seguir en esto, y acaban compitiendo, pero la verdad que es una actividad, digamos, muy lúdica y muy bonita para los niños. Pero los cursos de verano del Centro Hípico La Dehesa dan lugar, además, a que los participantes interrelacionen jugando a diferentes deportes, y dándose, al final del día, el refrescante chacuzón que pone el colofón a cada jornada.